El FUTTRAFT 193 debe llegar por decantación porque ya hay público y le necesito Como un amante del FUTTRAFT, como un competidor del FUTTRAFT, como un picantero del FUTTRAFT Necesito meter el 193 lo más rápido posible Castro, después de un millón y medio de FUTTRAFT, lo ha conseguido Además, hubo muy muy buenos FUTTRAFT, pero necesito mejorar el mío He conseguido lo máximo un 191 con un equipo Si llegas a tener ese equipo para jugar FUTCHAMPION Elite 3 mínimo Por eso llegó el momento, este FIFA tuvo la particularidad de lanzar un montón de cartas con medias altas Lo que favorecen y facilitan, mejor dicho, que el 193 llegue mucho antes de los TOTS Como suele suceder en FIFAs anteriores Por eso comenzamos, este video comenzará acá, pero no tendrá final Necesito que veas el video completo para enterarte qué es lo que te estoy diciendo Escuchen una cosa, che, de verdad, te los digo Like, suscripciones, completamente gratis Activa la campana de Trolón Trolón Y suscribite, que vale cero Este video comienza acá, pero, 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 pero Mirate todo el video A ver, a ver A ver Sabes que estas formaciones tengo la debilidad Porque hay mucho MC, MCO, delantero Y en este juego los delanteros son power Prefiero acá para no ocupar nada Sinceramente A ver Siempre es importante tener un buen arquero Como dije este video, atención, porque comienza acá Bien Primer jugador del equipo titular Primer superícono Bien A ver la pareja de centrales Importante Importante de verdad Import... Pero mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Pero por qué no, por qué no viene este Y después viene Piqué Y después viene Godín Hay que ir por acá Hay que ir por Varantoti Y a ver acá Si venís tan rico y sabroso Viene rico Chicos, ¿qué tal? Tranquilidad Mantengamos la calma Porque después E-Sport te hace venir Cinturonga Y te clava, ¿eh? Te clava siempre A ver acá D-F-D Bueno, bueno Francés Lo tengo a Varane Vamos con Lalita Y a ver Del lado izquierdo A ver quién se viene A ver Bueno, bien Bien Veníamos picante Te digo la verdad Firpo con esa nacionalidad Lo elijo Después lo vamos a tener que reemplazar Este Por este Más seis Un buquete Un buquete Halloweenero El tema es que El tema es que el video comienza acá Y no sé cómo mantener la felicidad Por no explotarla Si con Makelele Ya estaba contento Imaginate con el pupi Con Mejor dicho Con buquete Hubiese estado contento Con Makelele Ni te cuento Con el pupi I am happy Pupi para el club Bien Bien, bien A tener confianza Pocas cartitas Dos super iconos ¿Por qué está tardando? ¿Por qué está tardando? ¿Por qué viene pesadito? 90 Tony Kroos 90 Tony Kroos A ver Acá EA Sports Yo no sé si me están haciendo una cámara cómplice Y voy a terminar Llorando Como siempre Pero lo quiero toda la vida esto Primer carta 99 Segundo Toti Dos super prime Y un Sergio Rambo Que siempre es difícil que salga A ver El MSO Un Diego Armando Maradona O un super pele Oh my god Boludo ¿Qué está pasando con este putra? Segunda carta de 99 No quiero que se termine nunca esto La línea de super prime Es Y va subiendo A ver Acá verá A ver acá Chicos Es que estoy viviendo un sueño Pero por favor Que no se me pinche de verdad Por favor Que no se me pinche esto La química 100 de esto Es imposible que no lo tenga Porque ya casi lo tengo resuelto El tema Es saber Cuánto se va a mantener arriba Yoruba Cabani 92 Si o si Mirá lo que es Mirá lo que es 12 cartas Recién 93 98 Un técnico Resuelve todo Pero todo lo resuelve A ver calma 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 Cevita Bien Beliarami Te pido por favor Te lo pido por favor Te lo estoy pidiendo por favor No me robes 87 Necesito mejores cartas Lo sabemos todos Porque va a empezar a bajar Porque va a empezar a bajar el 93 S A ver A ver A ver Por favor Eae Por favor No me metas la mano En el bolsillo Hermano Vanega Vanega Argentino Me hace Buen Y ahí Real Madrid Real Madrid Tendré el 100 O tengo que ir por acá Con esto tengo el 100 Y lo mando al ala del otro lado Sabes que si Vamos a elegir a De Marco Vamos a elegir a De Marco Lo meto acá Este Por este Hagamos de cuenta Hagamos de cuenta De verdad que no hice nada Y por favor Esta parte Sacala Porque voy a quedar Como un boludo Por favor Elegí 3 cartas Me choreaste las 3 Y me está choreando la cuarta Media 90 Sterling Lo tengo que elegir Solo por media Bueno acá Acá Ojo acá Bien Pero le pasa que el NBA Ese de 87 Chicos El NBA Ese de 87 Lo tengo que elegir ¿No? Lo voy a elegir A ESMA 87 ESMA 87 Es extremo Más 2 Y no está Bugeado ¿Saben por qué No lo festejo Como una loca? Porque me lo van a robar Acordate Me lo vas a chorear Ya Me lo vas a chorear Me lo vas a chorear Tengo un 90 Que me sirve Para sumar acá Tengo un 87 Y otro Tengo 3 3 cartas 3 cartas Más un suplente De 91 Que me van a servir De comodín Cuando me baje media A subirlo Te lo pego Por favor Es por 4 super prime 2 totis Y un verdadero Equipazo Más un 77 ¿Qué pasa? ¿Qué sube la media? A ver No 91 acá Ponele ¿No? Me sube la media O sea que Mejorando Al Firpo Al Firpo Se entendió Lo que estoy haciendo ¿No chicos? ¿Mejoran? No Esto acá me va a bajar Pero mirá Lo que tengo Tengo el 194 Y me acaban De chorear Porque ahora Hago ahí Y pimba Para 193 Estamos Jamás Estuve tan cerca Mejor dicho Empecemos Con el arquero Y tengamos fe En que tanto No nos vas a bajar Porque sé Que me vas a bajar Algo 87 Una media cumplidora Dentro de todo Seguimos con el 193 Necesito Que en esta O esta Tener un buen lateral Acá Un buen lateral No te cuesta nada No me chorees Es hoy Es hoy el día Eso no es otro día Es hoy Oye A ver Me baja 192 Ustedes lo vieron Que ya Me baja Me baja Al 192 Lo que estoy haciendo Mi récord Y si este Lo limpio Por este Me subís Me sube Me sube Me sube A ver Por favor Por favor No me robes Por favor Pero por el Cambia la actitud Solita Cambia la actitud Cambia la actitud Cambia la actitud Lo elegimos el que más tiene A Gobi A Gobi Esto es un mensaje de gestores De Gobi Tipo Gobi No se Usted Usted me lo van a decir 193 sigue estando Pero ya me gaste dos comodines Chicos Mandame algo picante Y es por Por favor Deja de robarme Llame como el último comodines Me bajo Me sube A ver 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 No esto no me sube Te pido por favor Dos cartas Manteneme No me chories No me chories Que 192 es mi record No me chories Esto no puede ser Bolido Esto no puede ser de verdad Ahí Y acá me tiene que tocar Mínimo un 87 O me chories Mínimo un 87 O me chories Atención Yo voy a elegir Al que más media tiene Y tengo el 192 Tengo mi record Pero quiero más 192 record adentro Quiero el 193 Me has choreado el 193 ¿Dónde voy a ir en busca del 193? ¡En Mixer! Estoy en este momento Mientras que vos Estás viendo este video Estoy en vivo En Mixer Buscando el 193 Mínimo Porque el 194 Ustedes vieron Que asomó Amigos Los invito absolutamente A todos 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 A que vengan a Mixer Me puedan seguir Que es completamente gratuito Y vamos a hacer por lo menos 20 food draft De ruta De ruta De ruta Buscando ese rico Y sabroso Record Más 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 ¡Gracias!